Hwasa, que se vio envuelta en una controversia de obscenidad en un festival universitario, fue absuelta de cargos por la policía. En junio, Hwasa actuó en el festival de la Universidad Sungkyungan y un grupo que defiende los derechos de estudiantes y padres la acusó de indecencia pública por haber actuado con movimientos sugerentes. Tras la actuación, no solo fue denunciada, sino también recibió una ola de críticas y de hate al viralizarse el video de su presentación. Hwasa confesó en un programa que esta vez le afectó mucho el hate y para que la entiendan, expresó que desde joven siempre escuchó la palabra no, pero no cree que haya restricciones reales, que se convierte en un problema porque la gente lo toma como un problema. Con respecto a la denuncia, la policía habló con Hwasa, investigó lo que pasó y concluyó que fue difícil encontrar razones para acusarla de un delito, así que decidió no presentar cargos. Sin embargo, el grupo de padres anunció que apelará a esta decisión y pidió a Hwasa que reflexione en lugar de actuar como víctima. ¿Crees que lo que hizo Hwasa fue grave? ¿O este grupo de padres está exagerando?